Ustedes, que me pongo en las manos de los venezolanos y que les invito a que sigamos juntos hasta el final, que es la libertad de Venezuela. Dios bendiga a esta gran nación. Dios bendiga a cada familia. ¿Quién es María Corina Machado? María Corina Machado Parisca es la mayor de cuatro hermanos, hija de la psicóloga y reconocida tenista Corina Parisca de Machado y el empresario Enrique Machado Zuluaga. Quien fue presidente de la siderúrgica Sibenza, un grupo de empresas de la industria del hierro y del acero del siglo XX. En 2012, la empresa Sidetur, filial de Sibenza, fue expropiada por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. En ese año, María Corina Machado era diputada de la Asamblea Nacional y alzó la voz durante la entrega de memoria y cuenta del jefe de Estado para aseverar que la manera en que se venían haciendo las expropiaciones se asemejaban a un robo de las compañías. María Corina Machado cursó estudios en un colegio católico, siendo internada para niñas. Luego ingresó a la Universidad Católica Andrés Bello, de donde egresó como ingeniero industrial. Además, fue la directora de la revista universitaria Ingenio y del Centro de Estudiantes de Ingeniería. Machado obtuvo un diplomado en finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, siendo la primera mujer de su promoción. Entre 1990 y 1993, trabajó en la ciudad de Valencia en el ramo industrial como coordinadora del programa de calidad total en las empresas de partes automotrices Gates de Venezuela y Filtros Wix. Entre 1993 y 1994, fue profesora de la Cátedra de Gerencia de Recursos Humanos en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello y formó parte de las juntas directivas de empresas Sibenza y de la Asociación Sinergia. En 1992, junto a su madre, Corina Parisca, María Corina Machado, fundó Atenea, una organización dedicada a ayudar a niños huérfanos. Durante el año 2002, en Venezuela se vivía un clima de polarización entre el chavismo y la oposición que buscaba aumentar la participación de simpatizantes en comicios electorales. Fue entonces cuando María Corina Machado, de la mano con el ingeniero Alejandro Plas, crearon la organización civil Súmate. En 2005, Machado se reunió con el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, con quien compartió los esfuerzos que venían haciendo millones de venezolanos por defender el sistema democrático. Para aquel año, Machado señaló que los venezolanos eran capaces de resolver las diferencias políticas en el país. Para eso, la líder opositora resaltó la labor que Súmate venía haciendo en Venezuela para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos. María Corina Machado dejó la presidencia de Súmate en el año 2010 para postularse como candidata a diputada por el Estado Miranda, Urul, que ganó con más del 85% de los votos, siendo la parlamentaria electa con más votos del país. En 2012, creó su partido político 20 Venezuela. Ese mismo año, se sumó a las elecciones primarias presidenciales organizadas por la Alianza de Partidos Opositores, conocida como la Mesa de Unidad Democrática, donde quedó en tercer lugar con 3,81%. Para 2014, lideró la ola de manifestaciones antigubernamentales denominada La Salida. Posteriormente, ese mismo año, María Corina Machado aceptó brevemente un cargo como embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para denunciar ante el Consejo Permanente la muerte de decenas de jóvenes y las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas durante protestas en Venezuela que se extendieron hasta mediados de junio. En respuesta, el oficialismo venezolano emprendió acciones desde la Asamblea Nacional para lograr su destitución como diputada, acusándola de traición a la patria. Un tribunal le prohibió salir del país en medio de esa investigación y suma ya ocho años con esa medida cautelar. Por si fuera poco, también tiene restringido abordar vuelos nacionales. Al respecto, Machado ha dicho en entrevistas que ha podido conocer más de cerca las necesidades de los venezolanos en sus recorridos terrestres por las regiones del país. En octubre de 2022, María Corina Machado anunció al país su postulación como candidata por 20 Venezuela a la elección primaria de la oposición. Machado presentó un plan de gobierno basado en el respeto a la propiedad privada, la disminución del gobierno y la no intervención estatal en la economía. Su propuesta de capitalismo popular se basa en las teorías de Friedrich Hajek aplicadas a la política venezolana. La precandidata se compromete a promover la estabilización fiscal y monetaria de Venezuela con un programa de inversiones públicas y privadas masivas en infraestructura, bienes públicos, salud y educación, entre otros. A esos venezolanos que están presos por la tiranía, a esos venezolanos civiles y militares que están siendo torturados y humillados y decirles que se acerca la hora de su libertad. Este mandato incluye darlo todo, todo, poner nuestro talento, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestras fuerzas físicas, pero sobre todo nuestro amor. Nuestro amor por Venezuela, nuestro amor por... Hoy, hoy disfrutamos lo que es saber que tu voto elige. Y esto que hemos saboreado y disfrutado, créanme, lo vamos a vivir nuevamente en el 2024. Aún este no es el final, pero este sí es el principio del final.